hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal y hoy estamos en el tos jugadas de la semana número 3 bienvenido a un nuevo vídeo de call of duty black ops 3 este fin de semana pues va a ser un fin de semana explosivo y es que este fin de semana tenemos puntos dobles bueno muchos de ustedes me habéis preguntado torito como hago para enviarte el clip el clip lo tienes que subir a tu canal de youtube no después coge el clip y no lo pongas en oculto lo pones en privado de acuerdo y coges el enlace y me mandas el enlace como me mandas el enlace bueno pues me lo puede enviar por twitter me lo puede enviar en un mensaje directo a través de youtube me lo manda como tú quieras pero eso sí házmelo saber mándame un twitter mándame pues un mensaje directo en youtube mándame lo que tú quieras de acuerdo la verdad que este fin de semana bueno está durante esta semana me habéis mandado algunos clics que son muy interesantes con uno en particular me he reído muchísimo que es con el que vamos a empezar vamos a dejarnos de rollos y de historias y vamos a darle caña y aprovechar los puntos dobles de este fin de semana un saludo y nos vemos ahora y este clic que me ha venido ni calpelo para ir para iniciar el show jugadas de la semana número 3 mirar lo que pasa cuando cuatro personas quieren pasar a la vez por la puerta increíble algunos se quiere colar incluso por la bisagra me cago en la mar esta es la primera vez que me pasa esto pues no me pasan en cada partida por favor el más gordo que se quite de la puerta bueno en este caso sería yo el que me tendría que quitar bueno pues nuestro amigo lección muchísimas gracias por este pedazo de clic del cual me he reído muchísimo muchas gracias me viene ni carpelo para iniciar este top jugada es un clip que me ha mandado que se hace pues con el purificador un pedazo de clic muchísimas gracias por enviarnos este clip pero ya la semana pasada hicimos un top de purificadores entonces esta semana lo veíamos fue un poco repetitivo poner otro clip de purificador así que lo hemos puesto para iniciar el top jugada esperemos que te haya gustado y vamos a ver qué es lo que se hace en nuestro amigo lexgón si hace mira mira pero es que a todo el que coge los los fríes aquí si es que es una tostadora andante por favor mirar si es que no deja salir a nadie quizás un asesino frenético increíble pero esto 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 que es toma escopeta otra escopeta un dark ops enhorabuena por este pedazo de clic sí señor bueno y en el puesto número 3 nuestro amigo x laxer que se hace una mega baja mira aquí es que lo hace tan sobrado que incluso le ha apuntado a la cabeza a mí esto mira otro que le viene en línea increíble yo siempre que hago esto me matan o bien en mi equipo y cambia respawn mirar cómo se ponen aquí en línea para que él los mate parecen que sean pues bots pero no señores está jugando con personas y en el número 2 de esta semana nuestro amigo justin biebergas el cual nos deleita con un pedazo de clip sí sí estáis viendo ahí la gravity espais parpadear y es que algo se aproxima veréis mira 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 y ve a los toros por aquí le ponen la banderilla a los seis increíbles un pedazo de clip por favor y es que se hace una seis man a todo el equipo y se saca un pedazo de dark ops llamado calamidad sí señor como no lo voy a poner a cámara lenta porque se merece una cámara lenta y me habréis dicho y habréis pensado porque no lo ha puesto en el número uno ustedes bien sabéis que yo los clips pues le hago una especie de examen y veo pues con el arma que se hacen pues con el ingeniero que se que se hace la plasticidad que tiene el vídeo la verdad que es un pedazo de clip me ha costado mucho no ponerlo en el primer puesto si pudiera poner los dos en el primer puesto lo pondría pero ya sabéis que con la gravity espais es muy común hacerse una cinco más una seis más de hecho nosotros tenemos algunas no quiero quitarle mérito que más todo lo contrario es un pedazo de clip pero me quería después dar un poquito dar un poquito de razones de por qué lo puesto en el 2 y no en el 1 vamos al número uno y lo comprobaréis y en el número uno se encuentra en nuestro amigo a teco 5 hd el cual pues se hace un pulpín pero no con la gravity espais se lo hace con que con la tempestad sí señor para mí una de las armas más difíciles de utilizar o de los especialistas más difíciles de utilizar ya que tiene que estar apuntando y si es verdad que se contagia a la gente de la electricidad pero mirar cómo se carga a todo el mundo ahí pon y otro y otro y se hace el cena para cuatro increíbles señores increíble lo vamos a ver un poquito más lento para que le echéis un vistazo veis como si me devanado los sexos por saber qué clip iba a poner el número uno esta semana y con todo y con esto habrá alguno pues que me diga tonito el número 2 estaba mejor porque el número 2 se hace 6 man porque la gravity espais porque la verdad a gustos colores ojalá pudiera poner los dos el número uno de verdad muchas gracias por vuestros clips por estos pedazos de clips que nos habéis mandado esta semana en el cual fue la verdad tener este contenido en el canal es algo que nos llena y bien podéis ver el canal de la gente que nos ha enviado los clips pues en la descripción del vídeo siempre lo voy a poner muchísimas gracias por enviarnos todos los clips y os animo a que sigáis enviando clips muchísimas gracias bueno señores pues esto es todo esperemos que hayáis disfrutado si habéis disfrutado por favor la y comenta y suscríbete y si quieres más polo en los comentarios un saludo desde el canal de torito letal y hoy nos vemos mañana chao no 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 este vídeo no puede terminar así vamos a dar la gracia a un suscriptor que se llama frozen 0 el cual nos da un pedazo super consejo y es que nosotros aceptamos las críticas constructivas pues como una ayuda para el canal muchísimas gracias en ningún momento nos vamos a enfadar todo lo contrario todo aquel que nos diga pues torito yo te aconsejaría a torito por favor sube esto que a mí me gusta muchos de ustedes me habéis dicho torito sube digilite que es un pedazo de juego a mí me ha encantado digilite voy a tratar de subir muchísimos más capítulos de hecho este mes de febrero se estrena una expansión del digilite incluso una edición especial que se llama en chance de dicción o algo así bueno que me voy por las ramas que muchísimas gracias por todos los comentarios muchísimas gracias por todo el apoyo lo vamos a todo lo mejor que podamos estamos recibiendo un cariño enorme y muchísimas gracias a todos nada chavales lo de siempre compartir nuestros vídeos que sin ustedes no somos nada compartir nuestros vídeos por favor la y comenta y si no estás suscrito suscríbete un saludo desde el canal de torito del canal de torito hasta mañana chao